hola bienvenidos para hoy hablemos de licores hoy vamos a hacer un capítulo especial un capítulo patrocinado hoy tenemos don patrocinador acá en don licores tenemos una botella que nos han enviado con la intención de hacerle esta reseña nos la ha enviado el don patrocinador handling rubas un saludo para él muchas gracias y además se debe poder saber que nos interesamos en conocer reseñas de las diferentes botellas que están disponibles en el mundo de los licores y claro cómo no hacerle una reseña a esta botella que me has enviado que es muy especial que tiene un gran sabor que hace parte de la tradición escocesa en el mundo de los whiskies estamos hablando de famous grows estamos hablando de la perdiz famosa estamos hablando de una botella que data de 1897 estamos hablando de tradición escocesa en esta en esta botella pues bien la historia comienza con el señor matthew glock hacia las primeras décadas del siglo 19 el señor matthew glock comienza con una tienda de comestibles en la localidad de perr en escocia y pues resulta también vendía algunos destilados vendía whisky no lo producía era el whisky que traía de otras de otras empresas de otras partes de otros productores también algo de vino y resulta que en 1842 la reina victoria lo contrata para que en su visita a perr fuera la tienda del señor matthew la que suministrará los vinos para el banquete real entonces comienza un acercamiento del señor del señor matthew con el mundo de las bebidas se comienza a interesar aún más con este episodio luego llega su hijo william y su sobrino en 1860 y meten más fuerza hasta a esta empresa luego sucede algo que definitivamente no le hace tomar la decisión de volcarse hacia el mundo de los destilados del whisky particularmente y es que llega la plaga de la filoxera a francia escasean los destilados de a partir de la uva escasean los vinos y entonces toma la decisión definitivamente de producir su propio whisky y ahí comienza la historia y en 1897 finalmente nos entrega la primera botella esta justamente que está aquí de famous gloves nos entrega esta botella ya un año anterior una de sus nietas había dibujado de manera casual este pájaro esta perdiz que es el pájaro típico emblemático de esa localidad en escocia y decidió enseguida la familia poderle poner ese nombre a este a este destilado no se llamaba así en principio era era de growth de growth brand era el nombre inicial en 1897 pero fue tanto el impacto fue tanta la acogida fue tanto el consumo de esta bebida que definitivamente se volvió famosa en escocia y en el reino unido y deciden entonces en 1905 cambiarle cambiarle el nombre se convierte en 1905 en de famous grows era la perdiz famosa era el uruguayo famoso era el pájaro famoso el que todos querían era la bebida que todos querían consumir ya en tiempos presentes el grupo de eddington group adquiere esta destilería de eddington group recordemos produce de mccallan produce glen roads y produce highland park tres single mold de especial de especial sabor y de hecho aquí en esta botella que es un blended scotch whisky aquí en esta botella en esta mezcla justamente aquí tenemos parte de esta botella es de mccallan de single mold de mccallan y también tenemos aquí presente de highland park además de algunos además también tenemos algunos whisky de grano con tendencia dulce whisky de grano de grano dulce para producirlo maceramos estos 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 single mold maceramos esta mezcla durante seis meses y luego mínimo cinco años pasamos a barricas de roble hechas a mano que le entregan unas notas dulces muy especiales vamos a ir sirviendo mientras terminamos de conversar entonces aquí tenemos aquí tenemos la bebida el blended más vendido en escocia en este momento además es el blended más vendido en escocia desde 1980 ya hoy están produciendo y están exportando a más de 100 países cerca de 30 millones de botellas ya es una bebida muy conocida pero los escoceses que entendemos que de algo de whisky sabrán para ellos este es el más vendido y uno de sus de sus tragos preferidos en escocia en cuanto al mundo de los de los blended entonces estamos hablando de esta botella de un blended de famous grows hoy hace parte de eddington group es decir hace parte de un conglomerado que entiende que la calidad que entiende que las buenas materias primas son necesarias para entregar un producto un producto apetecido y que le guste a toda una comunidad y aquí tenemos un buen producto no tiene edad declarada como podemos ver en la botella estamos hablando recordemos que en escocia para que sea llamado whisky tiene por lo menos que tener tres años de añejamiento aquí nos reseñan que puede tener cinco o inclusive un poquito más pero no nos confundamos con eso el hecho de que no tenga una edad declarada el hecho de que no tenga 12 años o 18 o 21 o 30 no significa que estemos ante un mal producto antes por el contrario al encontrar en él que han sido utilizadas especialmente estas barricas donde ha sido añejado jerez que además han sido utilizadas el single mall de highland park que mete esas notas ahumadas y que además tiene en su corazón el de macadam el emblemático el whisky de culto para el mundo de lujo del whisky nos están entonces garantizando que tenemos un muy buen producto así que vamos a probarlo vamos a degustarlo y vamos a disfrutarlo en principio tenemos un color dorado muy muy claro casi amarillo tenemos cierta viscosidad en copa no apreciamos de pronto tantas tantas piernas tantas lágrimas como en otros destilados lo que puede indicarnos un cuerpo ligero en olfato en olfato en este primer acercamiento se sienten se sienten maderas se siente el roble presente yo diría que también hay muy presente frutos secos y ahí está la la influencia del jerez siento algunas algunos la uva pasa ese dulzor enseguida en olor se me acerca podría también hablar un poco de que se siente cierta nota caramelo también está presente en aromas ahora sentí en este acercamiento sentí algunas hierbas frescas frescas siento como un como un como una frescura al oler tal vez tal vez tal vez como un mentolado tal vez como unas especias tal vez jengibre algo de pimienta siento en aromas en este acercamiento en este tercer momento se me ratifica en la promesa se me ratifica los frutos secos se me ratifica el jerez ahí está muy presente y alcance a percibir algún punto algún punto ahumado que quisiera validar quisiera validar en boca la promesa la promesa se cumple en muchos aspectos ahí están las uvas pasas ahí está ahí están los frutos secos ahí está el jerez ahí está la influencia de la barrica de jerez en este en este destilado pero además puedo puedo detectar también el caramelo que además me invita de manera especial a maridarlo con un chocolate me imagino me imagino a este este whisky mandándolo acompañándolo de un chocolate de un chocolate de leche de un chocolate no tan no tan oscuro de no tanta concentración de cacao arrancaría un maridaje en ese escenario en el escenario del chocolate y aparecen también en boca aparecen esas hierbas frescas ese ese mentol ese picor delicioso aparece aparece ese sabor que te cubre la boca que te entrega una experiencia en toda la boca diría que tiene un final medio no es un final corto tampoco lo es largo pero estamos hablando de ciertas notas que se mantienen luego de pasar el sorbo y que te amplifican la experiencia con este con este whisky con este destilado voy a otro acercamiento es un sabor muy completo es un sabor como limpio hay una sensación de limpieza en boca hay una sensación fresca en boca hay un picor delicado hay un picor muy suave lo siento un poco en la parte alta del paladar no tanto en lengua hay un hay además aparece este caramelo que me ratifica ese acompañamiento perfecto que tiene que serlo con un buen chocolate intercambiando ese escenario de chocolate whisky en un momento compartiendo con los amigos me imagino esta bebida para las 6 de la tarde me imagino esta bebida en buena compañía me imagino esta bebida en familia me la imagino con los amigos me imagino tal vez un escenario de pronto tropical por el frescor que me está entregando de pronto en frente de la playa vendría maravillosa maravillosamente bien sentado ahí con este con este whisky tal vez pudiéramos agregarle un hielo un hielo grande para que me genere algunas notas adicionales pero también podría decirles que lo pueden tomar así seco mit puro y van a tener una experiencia maravillosa creo que es un muy buen producto que en el día de hoy les recomiendo y alto un patrocinador a handling rubas tengo que decirle entonces que es un muy buen producto para convidar para que lo invite con sus amigos para que para que lo comparta y para que pueda disfrutar de muy buenos momentos porque es una botella además de bajo costo estamos hablando de un whisky que podríamos llamar de combate un whisky de consumo masivo estamos hablando de cerca de 13 14 dólares en el mercado colombiano que embotellado a 40 grados de volumen de alcohol que se hace especial para cualquier ocasión pero especialmente si a las 6 7 de la noche estamos entonces compartiendo con la amistad con la buena compañía con la familia al calor de una buena bebida esta es la recomendada el día de hoy aquí en Don Licores muchas gracias